hablando de de cosas chimbas malas y negativas y de gente de lo último bueno chicos de verdad que este caballero Luis Ratti a veces la gente le dice a uno pero porque le das cabida Wender pero porque le das escenario no no lo que pasa es que hay que darle a demostrar y que la gente sepa a los venezolanos porque habrá gente que este tipo de hombre confunde este hombre que es pagado por el régimen de Nicolás Maduro que están utilizándolo para destruir a María Corina Machado etcétera entre otros él como otros más como Brito como Parra no solamente atacando a la oposición sino que a María Corina Machado tiene una fijación con María Corina Machado este debe tener bueno obsesionarios que se hace llamar cristiano evangélico pastor que saca un partido político que pan se llama el pan pan y al vino vino será pan partido acción nacionalista dice él Luis Ratti pero de verdad que el descargo de este caballero no tiene límite por cierto tiene que estar demanda que te corte el pelo tiene que mandarlo a ese si tiene que mandarlo preso Luis Ratti y por otro lado hermanito por lo menos tenga la delicadeza de quitarte los pelos de la nariz vale te va a caer piojo en la nariz esos pelos larguísimos los pelos de la nariz yo vi ese video completico los dientes yo no le comía los pelos de la nariz que casi se los come le va a caer piojo y el peladito ese bueno tiene que a ese es el que tiene que demandar en la corte penal internacional la demanda de la corte penal internacional pudiera ser esta misma semana o la próxima semana estamos esperando las indicaciones de nuestros abogados porque vamos a denunciar de manera formal ante la corte penal internacional a María Corina Machado a Juan Guaidó a Leopoldo López por genocidio delitos de lesa humanidad y también crímenes de guerra por los hechos y los acontecimientos del año 2016 al 2019 todas las pruebas las hemos recogido inclusive vamos a anexar allí declaraciones de familiares de víctimas para que puedan ellos ser citados y puedan expresar esta denuncia que barbaridad de verdad no te digo yo fin de mundo pero como no poner un video de este señor ah vamos a recoger de esa plata que te está dando yo debo comprar un aparatico para que te corte los pelos en el nariz pero bueno las barbaridades que dice este caballero esta demanda de la corte penal internacional pudiera ser esta misma semana supuestamente esta semana habrán resultados que van a no que van a introducir la demanda pues contra María Corina Machado y etcétera o la próxima semana estamos esperando las indicaciones de nuestros abogados porque vamos a denunciar de manera formal ante la corte penal internacional a María Corina Machado a Juan Guaidó a Leopoldo López por genocidio delitos mire porque no denuncias a Diosdado a Maduro a los hermanos Rodríguez de crímenes de lesa humanidad porque no te das una vueltica Luis Rata por el Sevin porque no denuncias la violación de derechos humanos los asesinatos de los estudiantes de Oscar Pérez el maltrato a Caguari Pano a los presos políticos aquí los únicos criminales son tus jefes del régimen de Nicolás Maduro que ha asesinado a los jóvenes ha torturado ha perseguido ha cerrado medios entonces te va a denunciar a María Corina Machado a la corte penal no te digo yo de lesa humanidad él de verdad de verdad él sabe lo que está diciendo él dice que María Corina está enferma yo creo que el que está enfermo es él este tipo debe tener problemas psicológicos de verdad hasta los gestos de la cara unos gestos extraños y también crímenes de guerra de verdad que bueno por la plata baila el mono por la plata baila el mono y él haciendo el trabajo para esto este señor merece el repudio de todos nosotros de verdad encararlo y decirle oye tú eres un sinvergüenza este señor saldrá a la calle o sea tendrá que salir a la calle disfrazado porque yo me imagino que la gente lo interpare en la calle y le dirá mira lo que eres un farsante mentiroso arrastrado alacrán embustero quien le puede creer a este caballero el que tiene un gran partido que se llama pan pero bueno de verdad que de lo último que de lo último por cierto